Atención Chulucanas, iniciamos la ciclovía dos mil quince para fomentar espacios físicos, recrearnos saludablemente, fomentando el deporte desde este domingo dieciséis de agosto, desde las ocho de la mañana, todos los domingos, hasta el once de octubre, en la plaza de armas, ciclovía dos mil quince, módulo de actividades físicas, desarrollamos pulvito, volei, gimnasia, aeróbica, ciclismo, promoción de salud, para prevenir enfermedades, fomentando el consumo de alimentos saludables, desde este domingo dieciséis de agosto, y hasta el domingo once de octubre, te invitamos a ti, y a toda la familia, para participar de la ciclovía dos mil quince, gracias a la municipalidad provincial de Morropón, Chulucanas.